¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Diego, la gente en Monterrey te adora, el apodo del factor, pero dime algo realmente, quiero que seas bien honesto, primero, ¿cómo entiendes ese apodo? Y la segunda pregunta que te hago es, ¿crees que fracasaste en Europa? Si sí o no, dime por qué. Mira, pues ese es un apodo que me dice la gente, si fracasé o no, soy campeón ahora, eso es lo importante, porque si soy fracasado, aquí está el título, dos títulos de liga a los 22 años. Aquí estoy con un mincampeón, a festejar hermano, Dios te bendiga. Si me digo Carlito que consigo. ¿Es ese un beso? No, no, eso es un beso, eso es un beso, no, no, eso es un beso. ¿Qué es eso? ¿Por qué está sobriendo? ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Haz un beso? Venga, venga. No, no, pero, 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 pero. Gol de Gignac. 2-0. Gol de Gignac, 2-0. 2-0 es gol de la U. Mi postura es que yo vine a jugar. Y miren que salí de ahí, 30 años sin ganar más, ahí siguen reclamando. Sí, miren que salí de ahí, siguen como si... Bueno, dale, 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 levántala. Ya sonríem, güey. Ahí hizo el calentamiento. Se van a reír. Sí, sí, sí. Hizo el calentamiento, no, ¿eh? Hizo el calentamiento y pinche. No, sí. No, sí. No, sí. No, sí. No, sí. No, sí. a y y y y y y ¡Gol! 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 Juanpi, ¿qué dice? Juanpabrilo, soy Juanpabrilo. Estos sonás los que me طarán. ¡Gol! ¡Gol! ¡Que ven! ¡Gol! ¡Jame la calara! ¡Felicidad! ¡Que ven! ¡Soy la calara! ¡Gol! ¡Jame la calara! ¡Lo voy a poner aquí en comer! ¡Aplausos! Y tú cómo estás cuando estás agarrando mis cosas, no con los puntos? ¿Qué te digo? Dale que tengo que subir una puta y saca. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video.